¡Vamos! 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 Último Barrecán ¡Vamos! ¡Aparece el torredor! ¡El Ure, Juan Pablo! ¡El Drago, El Caparro! ¡El 274! ¡Ahí pasa el 277! Andrés Aliza a Bogotá Y un hijo que era el caúl y perfecta Lo que era mandarme en la 66 En la 67 Respecto a sus 11 años viene el campeón nacional A este es el campeón Gutiérrez Que debe en el cutín